Obviamente la ciudad de El Alto necesita más recursos económicos, los 14 distritos. Durante 17 años hemos sido abandonados por el gobierno central. Hoy en el día vino la marcha con esa fuerza de pedir más recursos económicos. Pero en el camino, en media marcha, yo la han politizado con la participación de la señora alcaldesa Eva Copa, los concejales, secretarios municipales y directores municipales. En ese sentido nosotros lamentamos bastante que en este momento, que esos 210 millones que el presidente Lucho Arce ha ofrecido a la ciudad de El Alto, quieran ellos administrar personalmente la primera autoridad municipal de la ciudad de El Alto. Detrás de esas negociaciones está la señora Eva Copa, lo están politizando y nosotros no estamos de acuerdo. Sabemos perfectamente como dirigentes, exdirigentes y actuales dirigentes, que hay un semejante sobrepeso del 40% para ejecución de los POAS correspondientes, no solamente en los adoquinados, cordones de acera, construcción de sedes sociales y otras. En esa situación pedimos al señor Juan Saucedo, tiene que reflexionar para que esos 210 millones pueda ejecutar el FPS y así poder ver esas demandas que tiene la ciudad de El Alto. Sabemos perfectamente que los gobiernos municipales han inscrito en el área rural con el monto de 3 millones de bolivianos. Hay empresas que se han presentado con precios bajos de 2 millones 100, 2 millones 200. Entonces esos municipios tuvieran un remanente de 800 millones donde ellos con esa plata pueden ampliar sus calles. Pero tal cual, si en este momento el gobierno municipal va a administrar los 200 millones, sinceramente esos remanentes lo va a hacer desaparecer la primera autoridad municipal. Obviamente, nosotros tenemos 36 carpetas inscritas en el distrito municipal número 8, nosotros como ex ejecutivo lo hemos inscrito. Pero si en este momento la señora alcaldesa Eva Coma va a querer administrar juntamente con Juan Saucedo y su control social, sinceramente nosotros no estamos de acuerdo. Lamentamos bastante, yo creo que la gente está de desacuerdo, no estamos conformes. Sabemos perfectamente, se le interro nuevamente, una urbanización le alcanza para adoquinar por decirte 100 metros cuadrados, pero el gobierno municipal solamente ejecuta el 60% y el sobreprecio del 40% ¿dónde va esa plata? Entonces, toda esa situación tendríamos que hacer el análisis correspondiente. Obviamente, hoy en el día, en la Ciudad del Alto estamos fraccionados, pero hoy más que nunca debemos estar unidos y pedimos públicamente al presidente del Estado Plurinacional que el hermano presidente, esos 210 millones, tiene que ejecutar mediante FPS y así poder tener remanentes y podemos ampliar en las calles correspondientes que tenemos en la Ciudad del Alto. Obviamente, sabemos perfectamente que políticamente está la señora Eva Copa, están los concejales, sus secretarios municipales, directores municipales. Obviamente, ellos van a inscribir nuevamente los proyectos de las urbanizaciones de los presidentes ejecutivos que son afines a la señora Eva Copa. ¿Dónde quedan los demás presidentes? Entonces, en esa situación, sinceramente, va a haber mucho desacuerdo. Nosotros tenemos 20 carpetas ya aprobadas. Si en este momento la señora alcaldesa va a administrar los 210 millones, esas 20 carpetas, ¿dónde quedan? En este momento, ellos están detrás de los sobreprecios que en su momento ya ha indicado que el sobreprecio es del 40% y lamentamos bastante que el Consejo Municipal hasta la fecha no pueda fiscalizar al gobierno municipal de la Ciudad del Alto. Entonces, en esa situación, en su momento, nosotros, con un proyecto de una urbanización, vamos a demostrar esa urbanización, cuánto de plata le corresponde y cuánto puede ejecutar. Pero la alcaldesa, la primera autoridad municipal de la Ciudad del Alto, mediante sus brazos operativos subalcaldes, solamente están ejecutando el 60%. En esa situación, sinceramente, lamentamos bastante. Y a la señora Eva Copa, en vez de poder ayudar a la Ciudad del Alto, deje de perjudicar y, más al contrario, dedíquese a poder darse vueltas en la Ciudad del Alto y designar subalcaldes. Más que todos, no sé si hay subalcaldes en el distrito, en el distrito 1 y en el distrito 2, tal cual vemos los días sábados, hay matrimonios en el Puente Bolivia. Sinceramente, da una mala imagen. Más al contrario, pedimos a la señora alcaldesa Eva Copa, pueda designar subalcaldes y de una vez póngase a trabajar, en vez de estar queriendo administrar los 210 millones de bolivianos. Todos en este momento quieren salir a flote. Pero sabemos perfectamente, la fejube de Juan Saucedo es la fejube de la señora Soledad Chapetón. Actualmente, el control social, el ingeniero, no me acuerdo en este momento, en su momento era presidente de la señora Soledad Chapetón. Hoy en el día es control social. Ahí vemos que hay mucha manipulación y hay intereses personales y hay apetitos monetarios, se podría decir. Es por eso que en ese momento ellos están queriendo administrar los 210 millones mediante el gobierno municipal de la ciudad del Alto.